Como Isaías anunció el nacimiento del Señor Y así su palabra se cumpliría En una virgen en Belén El Hijo de Dios iba a nacer El ángel anunciaba a María Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Su palabra se cumplió En un pesebre Él nació Y ahí aquel niño resplandecía No puedo más que recordar Tu gran amor me vino a salvar Y ahora he cantado Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Y el verdadero amor llegó El regalo Él nos entregó A todo corazón que necesitas Noche de paz y de perdón La Navidad no es mi pecación En un pesebre Él nos entregó Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya